Buenas noches. Durante una reunión con las principales autoridades del país, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, informó que investigan a los responsables de las fallas en el servicio eléctrico, suscitadas este martes en Caracas y en el estado Vargas. Hoy sabotearon el sistema eléctrico de Caracas y la respuesta del pueblo de Caracas fue moral, apoyo, comprensión. No pudieron. Ya al mediodía teníamos restituidos, a pesar de que era difícil saber dónde fue el corte. Estamos detrás de las pistas y es cuestión de horas que capturemos a los responsables materiales y no se sorprendan de los responsables políticos e intelectuales de estas maldades que le hacen al pueblo. Vamos a meter el ojo a fondo a la industria, a la agroindustria, estado por estado, zona económica por zona económica, para que ustedes sean un pivot fundamental en el proceso de crecimiento de la economía, crecimiento real, crecimiento de la producción, crecimiento de la economía, crecimiento de la productividad y de los nuevos sistemas de distribución que van a surgir producto de esta gran reconversión monetaria que precede a una gran reconversión económica, una gran transformación económica del país. que nos va a llevar tiempo, mucho esfuerzo, mucha autoridad. Yo lo he dicho y no lo digo por decir, lo digo con mucha conciencia. Sé lo que estoy diciendo y el pueblo sabrá.